...al lugar más alto, a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo a adorarte, no vengo a honrar a Dios. Vengo tan solo a Dios, te adoro a Dios, te adoro a Dios. Vengo tan solo a Dios, te adoro a Dios. Vengo tan solo a adorarte, no vengo a honrar a Dios. Vengo tan solo a Dios. Vengo tan solo a Dios, te adoro a Dios. Te adoro a Dios. Te adoro a Dios. Vengo tan solo 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 a Dios. Nuestro hombre salvo, salvo, 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 Dios. Nuestro hombre salvo, Dios. Nuestro hombre salvo, salvo, Dios. ¡Gracias!